Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Imagine Comics ¿Saben? El otro día estaba pensando y me dije a mi mismo ¿Mi mismo? Eres fan de Regreso al Futuro Y hasta ahorita no has narrado ningún cómic Pero bueno, eso está por cambiar Y aquí están los cómics de Volver al Futuro Y sin más que decir Te veré en el futuro En el pasado ¡Exacto! Regreso al Futuro Número 1 Cuando Marty conoció a Emmett En la portada podemos ver el número del cómic Junto al título Regreso al Futuro Allí se encuentran El Dr. Brown, Lorraine, Biff y Marty con su atuendo de 1985 Bajo el está George de los 50's Y más abajo los terroristas persiguiendo el DeLorean En la siguiente página encontramos a Doc y a Marty de 2015 Con un título que nos dice Historias no contadas y líneas de tiempo alternas ¡Santa ciencia! Ya son 4 puntos de Gigawatts Eso es, eso es Es un resultado extremadamente decepcionante Emmett ¿Sí? Calma Emmett Somos nosotros Por supuesto Mi mente estaba completamente inmersa en el problema que tengo en mis manos ¿Jamás abandonará tu intento de Volver al Futuro? Deberías haber dicho Regresar a Pero esencialmente tu madre está en lo correcto Bernie Mira esto Allí afuera Yace nuestro futuro hijo O dicho de esta forma Allí afuera debería decir O estará Emmett Sí, tienes razón Clara Ya es tiempo de que los chicos sepan sobre su padre Tal vez no es impresionante ahora Pero en 1915 Este terreno era estéril Y será adquirido por nuestra familia Los Browns Antiguamente los Von Browns Pero esta será una historia para después Un niño no podría pedir Junto a un mejor patio de juegos Mejor que la 1640 de Riverside Creía que una vez que lograra inventar el capacitador de flujo Tú y Jules podrían tener la historia como su patio de juegos personales Si me explico La primera vez que lo intenté Fue en esa casa Después de caer y golpearme con el sanitario El cual era algún tipo de Que advertí su interior Una invención que te aseguro que apreciarás Pero estoy divagando Teníamos una fortuna Y yo tenía cierto interés en convertirme en inventor Para no alargar la historia Solo diré que la casa se quemó en 1962 Algunos dicen que fue un accidente Otros que fue provocado La causa oficial sin determinar Bueno, al menos nadie resultó herido Además de la estructura auxiliar Que resultó ilesa Afortunadamente Para el 70 La mayoría de las propiedades Fueron vendidas a una constructora Todo lo que conservé fue la estructura auxiliar Un recuerdo de mi pasado glorioso Invadido por un presente banal Solo ocupada por Emmett Latrobe Brown Y yo, solo yo Hasta que un día Afortunadamente Todo cambió 2 de octubre de 1982 682 1 y 16 pm Hey McFly ¿Cómo estás McFly? Necesito que me aprecie su bombilla Ajá ¿Prestad? Mira Needles Necesitaré mi Tuque Son para mi amp Idiota Los tabascos Tienen un toque esta noche Y la mía se rompió Porque toqué muy fuerte Y de la forma en que tú tocas Debe estar entera Te diré que Needles Te lo alquilaré por 5 dólares Como sea Te la pagaré esta mañana Cuando la traigas de vuelta Nada de eso Págame primero Hey Cuidado Eso fue tu culpa McFly Ahora no te debo nada ¿Eh? Yo soy el que resultó perdiendo Tenía una bombilla Y ahora ya no Te explicaré algo McFly La vida es injusta ¿Bien? Yo y mis padres Fueron muy injustos conmigo Pero te daré un respiro Tráeme otra bombilla A las 4 en punto O te patearé Hasta el cansancio ¿Verdad chicos? Eh Ni siquiera tengo dinero ¿Cómo voy a conseguir otra? Pues creo que tendrás que robarla No, 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 no ¿Qué ocurre McFly? ¿Gallina? Nadie Me llama Gachin Amidus Nadie Entonces pruébalo Si un hombre Trae nos esa bombilla A la torre del reloj A las 4 Y entonces te devolveré tu guitarra Perfecto Simplemente perfecto 4 y 2 Genial No tienes ninguna bombilla interruptor ¿Pero qué ocurrió? Siempre tienes docenas bellas Qué curioso ¿Qué ocurrió con todas ellas? Se vendieron ¿Todas ellas? Se llama negocios niño ¿Y a quién? No lo sé Yo no hice la venta ¿Podrías revisar? Empresas ELB ¿Qué? Jamás escuché de ellos Están ubicados en las 1640 John F. Kennedy Right? 1640 John F. Ah, bien Genial Solo iría hacia allá Y ¿Qué? 1640 del JFK Wow Allí vive el Dr. Brown ¿Sabes chico? Tienes razón Deben necesitarlo para incrementar su rayo de la muerte ¿Rayo de la muerte? Bueno, eso es lo que todos dicen Se está construyendo algo De hecho De hecho Creo que por eso se quemó su casa Ya en el 62 Wow Eso está pesado ¿Lo conoces? Digo ¿Le estuvo alguna vez aquí Con bombillas en persona? Nope Ordena por correo Mira Mcfly No hagas nada de estúpido Si vas allí Estarás arriesgando tu vida Ese Dr. Brown Es un verdadero demente Si planeas meterte con él En verdad Tendrás demasiados problemas Bueno Needles Es un problema peor Puedo con cualquier cosa Que caiga Hola Eh, hola Esa es una grabación Ah Por favor Váyase Por favor No pulse el botón Por segunda vez Ha sido advertido ¿Por qué de todo Me advierten algo Si solo levanté el teléfono? Uy Claramente no fuiste capaz De prever eso Eso fue una corriente eléctrica Inofensiva Pero incómoda Váyase ahora La próxima ya no le será Nada confortable Eh Algo para prever 1 2 4 C Clave correcta Puedes entrar Cosas de niños 3 y 26 Toc toc Hola ¿Hay alguien en casa? Claro Sabía que no sería tan fácil Eureka Allí están las bombillas Por todo el bien que me harán Bueno Podré romperla No No Vámonos Maxfly Así no es como eres Piensa Maxfly Piensa El candado no se abrirá Con un juego de palabras A menos Que esté escondida Debajo del tapete Esto es ridículo 3 31 Menos mal Que no soy tan grande Como Needles Obviera Eh Hop Oh oh Uy ¿Qué clase de juego está jugando este sujeto? Que tal vez dos puedan jugar este juego Ahí vas Toma Miércoles Ouch Bien Agárrate las Grrr Oh no Ahora Ahora ¿Qué? Grrr Oh Grrr Grrr Ah hola chico Buen chico Buen Santo cielo ¿Ya es hora? Soy el Dr. Brown A tu servicio Felicidades Has pasado mis pruebas ¿Y tú eres? Marty Mcfly Marty Mcfly Ya conociste a Einstein ¿Eh? Estás aplicando para el trabajo ¿Verdad Marty? ¿O un trabajo? Como mi asistente Todo fue un gran acertijo Dejé esas pistas hace meses Eventualmente sabía que alguien podría resolver ¿Y cuándo puedes comenzar? Bueno Ahora creo Excelente Tu ingenio es bastante impresionante Usar tu patineta para escapar Muy ingenioso Y le gusta a Einstein Y él es excelente juzgando a las personas Señor Brown Digo Dr. Brown Doc Llámame Doc ¿Qué hay de nuevo Doc? Doc La verdad es que en realidad no estaba aplicando para su trabajo Solo necesitaba algunas bombillas Y sabía que usted había adquirido todas Y bueno ¿Entonces vienes a robarme? Mi reclusión ha resultado complicada Ha resultado en complicaciones En el pasado Pero es necesario Simplemente no soporto que la gente interrompa mi trabajo No, primero pensé en hacerlo Digo Si a usted le gusta que le pregunten Yo le haré preguntas Muy gentilmente ¿Cuál es su trabajo? Digo Nunca hablo de eso Bien Genial Entiendo Yo jamás toco una nueva canción para nadie A menos que lo haga perfecto Marty Este es mi trabajo Marty Esto es la verdad No tenía ningún trabajo Solo quería ver ¿Qué ocurría si te ofrecía uno? ¿Entonces es como un experimento? ¿Un experimento humano? Exacto Entonces no hay un trabajo Lo hay si quieres uno Y solo estaré por aquí En el medio de este basurero Y solo haré cosas Serás el chico de los recados Tres provisiones Tal vez hacer un inventario Claro Quiero el trabajo Y claro que empezaré hoy Después de solucionar algo ¿No quieres discutir la paga? No me importa Soy feliz de ser el primer sujeto Que conoce al Dr. Emmett L. Brown Pero no puedes decirle a nadie Que ocurre aquí nunca ¿Será lo mejor? Oye acerca de estas bombillas ¿Ah? ¿Ah esas cosas? Ah solo necesitaba una caja de ese tamaño Ya sabes Para mi silla de cabello eléctrica Tiré todas las bombillas a la basura Ah entonces podría No importa Oiga Doc Gracias 358 ¿Sabes? Bernie al día de hoy Aún no sepa que Marty necesitaba esas bombillas Hey ¿De dónde las sacaste McFry? Seguí tu consejo Y me robé una Al Dr. Emmett Brown Desesperado Este sujeto trabaja en la bomba ¿He escuchado que es radiactivo? Bueno Disfruta de tu nueva bombilla Nidus Estoy seguro que está genial Como sea Este fue el día en que conocí a Marty McFly Sin él Yo jamás hubiera conocido a tu madre Y tú jamás te aburrirías escuchando las historias de tu anciano padre Ni siquiera tiene tres años McFly No puedes esperar a que Bernie se mantenga despierto con una historia como esa Claro que no Lo bueno es que tengo millones de historias Clara Y todo el tiempo del mundo para narrarla Continuará Recomiendo Asher Tarot en donde sus lecturas son muy acertadas y muy avanzadas A título personal he hecho varias y verdad que tiene razón Así que aquí les dejo la información Recuerda tus lecturas aquí en Asher Tarot Y recuerda No gano dinero en YouTube Si te gusta mi contenido puedes apoyarme Quienes me apoyan serán mencionados en un próximo video Continuamos Continuamos con Buscando algunos buenos científicos Instituto de Tecnología de California 1943 Robert Tengo un gran hueso para ti ¿M? ¿Qué? ¿No tienes una clase que dar? No pasa nada Lo tengo trabajando en la conjetura jacobánica ¿Pero tú no enseñas matemáticas? Por lo cual durarás más tiempo ocupado Ahora de vuelta a mi punto Lo sé Robert Lo sé todo Sé que algunas de las mentes más brillantes de esta institución Han sido reclutadas Por lo cual después de una investigación Trabajo en un tanque de guerra Que es altamente secreto Para beneficiar a los aliados en la guerra Con mis credenciales Mi nombre debería estar en lo alto de la lista Robert Pero sé que has estado retrasándome por años Eh... Mmm... No intento insultar tu inteligencia Emmett Aquí hay algo que es altamente clasificado Y tu nombre viene escrito en él Así que... Lo sabía Pero aún tengo mucho que hacer antes de irme ¿Podré llevar a mi perro? Emmett cálmate Hay una razón por la cual antes no se te había reclutado Tal vez por falta de visión En verdad eres muy calificado para esa posición Pero bueno El proceso de selección involucra una entrevista en tu casa Con directivos militares Burócratas Posiblemente psicólogos Yo una vez que vengo en tu departamento Mira No quiero que sufres una decepción Supongo que puedo comprender por tu Comprender tu punto Robert Pero... Dame un poco de crédito Después de todo... Todo problema Tiene una solución Debo decirse a los Dr. Brown No podía estar más de acuerdo Usted no es lo que esperábamos Sus colegas lo describen como Algo más... No sé... Catóico Pero... Su hogar es impecable En verdad Usted es la mente disciplinada que estamos buscando Vaya referencia Tanta interesante la de aquí ¿Acaso algún admirador de la costura? Bueno Desde que... Algo puede inspirar a un pensamiento No me gusta descartar nada Y... Buena respuesta Esta entrevista solo fue formalidad Creo que ya es seguro que... Oh... Le ruego me perdone, doctor Creo que me paro encima de su correo Déjeme levantarlo No, digo Todo está bien Está bien, yo... Eh... Dígame A la señora Gómez Que disfrute de su nuevo ejemplar De buena ama de casa, Dr. Brown Estaremos en contacto Me reuso a creer que he arruinado mi última oportunidad Tiene que haber otra manera Piensa, Emmett Piensa Tal vez si extraño No recuerdo haber dejado las luces encendidas Qué bonito ambiente de trabajo maneja este muchacho Sería genial poner un rostro a su nombre Santa Ciencia ¿Usted es Oppenheimer? ¿Usted es J. Robert Oppenheimer? Sí, lo recuerdo Pero, ¿qué es haciendo aquí? Creí que había fallado la entrevista No, dije que estaríamos en contacto Ya habíamos sido advertidos de que usaría una... Residencia de su ama de llaves para tomar la entrevista, doctor Perdón por nuestra actuación Pero me había explicado que mi departamento podría... Bah... Miliac, puede ser un poco estricto acerca de la conexión entre limpieza y disciplina La clase de mente que primero piensa en pedir prestado un departamento en lugar de arreglar el suyo Yo quiero mentes no convencionales La gente que ve el mundo diferente no están constreñidos por métodos normales de la resolución de los problemas Así que, ¿entré? Dí adiós a tu aburrida vida de Maestro Brown Bienvenido a los proyectos Manhattan Mmm... Y tengo algo perfecto para celebrar esta ocasión Lo he estado guardando, caballeros ¿Y quién quiere gelatina? Continuará Viniste也 Bolsa Trenue De las clujas Estar Sin Si ¿Ese puede ser? Ne75 Sou Us лю